Tiempo de entrevista, tiempo de tertulia, tiempo que vamos a aprovechar para darle continuidad. Veníamos de hablar con el presidente del Unión Sur Llaiza, el máximo responsable del conjunto sureño, tras conseguir ese ascenso y ahora nos acompañan dos de los grandes protagonistas, realmente los que han estado sobre ese terreno de juego. Está conmigo también mi compañero Guillermo Niñuela, Guillermo, buenas noches. Paso a presentar a nuestros invitados de hoy, el autor de Golf, Javi Melía, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y el técnico del equipo, el recién ascendido, Maxi Barrera. Maxi, muy buenas noches. Buenas noches. Felicidades a los dos. Muchas gracias. ¿Cuántas veces os han dicho felicidades estas últimas 48 horas? Yo es que el móvil todavía no tengo WhatsApp sin contestar todavía. Increíble, la verdad que me han felicitado más que por mi cumpleaños casi. La verdad que... Estabas aquí hace poco, Maxi, y te dije, cuando consigas el ascenso, vendrás y has cumplido, has llegado, has estado aquí con nosotros, Guille. La verdad que la alegría, que se lo comentaba antes al presidente, la alegría que nos han dado a todos los que nos gusta el mundo del fútbol, a todos los que seguimos al Unión Sur Llaiza, a toda la gente de la Isla Zarrota, es increíble. Increíble, increíble. Además, ya no solo por el ascenso, que también, sino por cómo se gestó un gol en el 90. O sea, yo creo que todos los elicientes heroicos que se pueden dar en una eliminatoria, lo tuvo esta, en un minuto 98, un jugador menos, una prórroga del día lluvioso, en el País Vasco, llegas a los penaltis, incluso en los penaltis, vas todo el rato prácticamente a remolque. La verdad que fue apoteoso. Bueno, ellos lo pueden contar en primera persona, mucho mejor que yo. Pero por lo menos desde aquí, que nosotros lo pudimos vivir, a mí me pareció espectacular. De esos hitos que dentro de 20 años se hablara de estas cosas. Sí, sí, y el gol, que luego yo lo comentaba en el editorial, ese gol, el jabito de mi vida, ¿no? En este año ya el jabito de mi vida. Se ríe Maxi. Maxi, ¿cuántas veces dudaste de que lo conseguías? Porque las cosas, estabas en el 96 y medio. ¿Era lícito pensar que era ya imposible? Bueno, Robert, la sensación era de que podíamos, soy sincero. Sí, al final del partido. Si me hablas de la primera parte, te digo, uff. Ahí la vi negro. Pero después, en el descuento, yo decía, pues que podemos. De hecho, con Javi mismo, en una de las jugadas, le decía, no tires al espacio, que somos diez, ¿no? Y tenemos a Juni arriba. Y me decía, pero si podemos ganar. Y yo digo, vamos a esperar a los preáltes que ganamos. Y él me decía, que podemos ganar, me decía. He tirado al espacio como si... Y después decía, yo vuelvo, yo vuelvo. Y volvía con la lengua afuera. Volvía así. Pero yo creo que el momento más crítico, no sé, me gustaría conocer, Maxi, lo que puedas contar, ¿no? ¿Qué dijiste a los jugadores en el vestuario? Porque desde fuera. Rodrigo y yo aquí lo hablábamos en el descanso. Y yo decía, es que el Jezano no está pisando ni área. Con la primera parte... Y el tiro, el tiro en la Uncet, ¿no? Que tiró un balón muy largo y cogió un tiro. Y Emiliano, uno que tuvo en fronte. Por arriba, sí. Que se le da alto. Pero ahí, Maxi, ¿tú cómo lo veías? ¿O qué intentaste cambiar para pisar más área o para tener más presencia? A ver, sí es verdad que intentamos reforzar lo que estábamos haciendo bien, que estábamos defendiendo muy bien. Porque eso es cierto, es que ellos apretaron, pero ocasiones claras, claras, tuvieron muy pocas, ¿no? Y estábamos defendiendo bien. Y lo que les dije fue eso, si no me equivoco, que teníamos que seguir defendiendo de la misma manera, pero que nos tenía que durar mucho más el balón en faceta ofensiva y que teníamos que hacerle daño. Porque si nos lo hacíamos daño, iba a caer el gol de ellos. Pero bueno, no sirvió de mucho. A los cinco minutos, no metes el gol. ¿Qué piensas? Estás en el banquillo, ves que el equipo no está caminando, con lo que estaba comentando Maxi, el equipo no funcionaba. Tenías muchas ganas de salir, porque yo he cambiado alguna vez contigo y ¿qué te pasa por dentro? Yo siempre soñaba con ese gol, ¿no? Al final uno quiere ser protagonista y más en ese sentido. Pero la verdad que uno cuando entra ahí dice, hay que intentarlo por todos los medios. Estuvimos una con Diego, otra con Uruguay. Y parecía que se acababa el tiempo y al final, cuando veo, me la encuentro ahí. Digo, esta es la mía. Esta es la mía. No podía ser otra cosa que meterla para adentro y celebrarla. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden servir ese gol con la narración de mi compañero, de Guillermo Muñoz. A ver si somos capaces de que también nuestros espectadores puedan disfrutar de ese momento. Seguramente ya lo habrán visto en muchas ocasiones. Javi Salías participaba testimonial en el partido, porque estaba complicado. Y te encuentras con un balón, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. A lo mejor la gente dirá que es suerte, pero es que a mí me ha pasado varias veces ya. Entonces eso ya no es suerte. Ahí estamos viendo. Escuchamos la narración de Guille. Madre. Porque lleva mucho tiempo parado. Ha sido expulsado Facu. Ojo el balón al corazón del área. Ojo el unión surieza. Ojo Yunes dentro del área. Le intenta cazar. La puede saltar Moja. El balón que está dentro del área del Portugalete. Sigue Yunes con el cuero bien de primera. Ojo porque puede intentar algo Moja. Puede haber falta. Sigue corriendo Moja. Qué espectáculo Moja. Ojo Trovento, Trovento con la derecha. Vamos a ver si se puede sacar el centro. Ojo el balón raseadito. Ojo Yunes. ¡Gol! 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 A mí me ha estado buen. Espectáculo. Espectáculo. Yo diciendo ahí. ¡Qué bonito tío! ¿Qué se siente? ¡La tuvimos y la metió! Pelos de punta La gente como se tira La gente animó como loco ¿Qué sientes ahí, Maxi? ¿Qué sientes ahí? Porque saltan los chicos Evidentemente tú tienes a lo mejor que replantear algo Minuto 96, ya piensas en la prórroga A ver, ahí Fue una explosión Fue una explosión de alegría Pero claro, yo Se ven las imágenes, intento correr a celebrarlo Con ellos, pero luego me doy cuenta de que nos quedan 30 minutos Y digo, párate, párate Claro, párate que está aquí el cológeno subido El otro pidiéndome el cambio, el otro que no puede Y tienes un cambio O sea, al final tuve que pararme y pensar Porque yo iba loco Iba loco también a celebrarlo, pero no pude llegar Ni a donde estaba Cavi Me di cuenta en medio de la carrera de eso, que teníamos que seguir No, y en la prórroga con uno menos Que el Unión Soviética, ahí fue mucho, mucho mejor ¿Cómo reestructuras? Porque al final, nosotros lo hablábamos Seguramente el 99% De las personas que estaban viendo la retransmisión Hablaban de que Diego ya estaba fundido, que no podía más Que seguramente hubiera sido uno de los cambios No eliges a Diego, Diego se queda y es el asistente Del gol, después reestructuras el equipo Con Emiliano Trovento, lateral, derecho Un poco por necesidad, pero al final te sale bien Claro, porque al final Yo los conozco de todo el año Y Diego es un futbolista Que a pesar de que físicamente Le cueste recuperarse Porque no estaba bien, porque estaba muy cansado ya Tiene la calidad suficiente Para tener la calma esa dentro del área Cada uno tiene sus características Y Diego en ese momento nos hacía falta A Emi nos hacía falta en ese momento Porque tiene la velocidad Es como decir, oye, Moja está cansado, vamos a quitarlo En una te la hace Lo va a tener, ¿no? Entonces, claro, no puedes quitar a ese tipo de futbolista Luego ya en la prórroga lo tuvimos que quitar Porque no podía Sí, verdad, que no podía No podía más Y teníamos una ventana más Por llegar a la prórroga Con dos cambios Y teníamos que aprovecharlo Porque estábamos muertos Y metimos a Mario Y metimos a Vitolo Vitolo en el lateral izquierdo Que no es habitual Que normalmente es en su posición Metes a Emiliano en la derecha Y te sale fenomenal Hombre, al principio lo que queríamos Era tres centrales Con Ubay Con Facu y con Pato Pero al expulsar a Facu Se queda Ubay y Pato de central Agustín de la izquierda Y Emiliano de la derecha Un disparate Pero es que nosotros Que teníamos que perder Ahí teníamos que ir a por todas Es que Yo se lo estaba gritando a los chicos Cinco minutos o seis minutos antes Que ni bajaran en los cornes Que se quedaran arriba Porque qué más da perder 2-0 Que 1-0 La tanda de penaltis Cómo se vive desde dentro Fue fácil decidir un tiro Yo lo tenía claro Lo tenía claro Porque sabía que íbamos a ganar Porque Nau es el mejor portero De la categoría Y sabía que en ese sentido Iba a parar Lo tenía muy claro Es que es muy grande De rosa vestido ahí Yo creo que se les hizo Impone Impone mucho Se les hizo un poco oscuro Bueno, no Y es que aparte tiene Maneras de portero profesional De hecho Yo cuando llegué a los penaltis Estaba bastante tranquilo Al igual Tú comentabas ¿Te acuerdas? Que Bueno, los penaltis son una lotería Que es verdad Que no le falta razón Pero sí que es cierto Que es una lotería Pero si tienes ahí Que el casillas O si tienes ahí tal Pues es más fácil Ganar una tanda de penaltis Y yo No era nada malo El portero de ellos Pero yo sabía que en portería Sí que teníamos Una ventaja grande Un portero alto Un portero que impone Hay nervios Y lo que pasa es que claro Lo que me sorprendió Es que cuando falló Ubai Falló Pato Y dije Ahí ya tenía más dudas Porque ya te obligaba A parar tres Yo cuando Ubai falla Le dije Ubai tranquilo Que vamos a ascender Tenía muy claro No, yo cuando Empecé a dudar Cuando falló Pato Que dije yo Porque ya falló Ubai Para now Pero ya falla Pato Y dije yo Van a tener que fallar Un par de ellos más Y así fue Llegamos ahí con unas acciones polémicas También un poco complicadas Porque esa de Alex Jones Se pase atrás La verdad es que es increíble Ahora lo contamos como anécdota Pero si realmente luego No hubieran ganado ellos Es que subes el liado ¿Qué pasa? Subes el liado Yo le dije al árbitro Te puedes cargar 10 meses de trabajo Son cosas importantes Tienes que estar Él estaba delante Se ve en la acción Más que sabe que Si la línea se equivoca Tú lo ves de frente Sigue la jugada Está adelante Sí, sí Ahí vamos a ver El gol de Moja Ahí qué Ahí qué piensa el entrenador Todo el trabajo Desde Santa Brígida Hasta aquí Y va a tirar Moja A ver Es que es difícil de explicar Porque sinceramente Si te soy sincero En el momento estaba pensando Hostia, que no lo falle él Hostia, que no se lo merece O sea, sería un palo A nivel personal Que hubiese fallado Moja Cualquiera Pero es que en este caso En especial Moja No se lo merecía Ni con la temporada Que había hecho De dónde viene O sea, cómo se ha superado En la vida Y a nivel deportivo Un año en Las Palmas Que lo pasó muy mal Vuelve otra vez A un nivel altísimo A que todo el mundo Estenga Moja en boca Y si falla ese penalti Me muero Y luego cuando ya lo mete Fue una explosión El fútbol es justo En ese tipo de acciones Maxi Yo siempre se lo comento a Lille Los días importantes Aparecen los jugadores importantes Ese gol no lo mete otro jugador El gol del ascenso Lo mete siempre gente Con cierta relevancia Con algo de peso específico Claro Hombre, que el gol de la pro Lo haya metido Javi Que lo dijimos antes de empezar Y se lo dijimos a nivel personal Y se lo decimos a nivel público Creo que es uno de los futbolistas En los que cuando un entrenador Es injusto Con él se ha sido Por decisiones técnicas Porque ha merecido jugar mucho más Pero las decisiones de los entrenadores Nunca hacemos Tú lo sabes Nunca tomamos una decisión Diciendo Oye, que este lleva dos partidos sin jugar Toma las decisiones Pero sin embargo yo hablaba con él En alguna ocasión Y dijo Yo voy a seguir Yo voy a formar parte de este grupo No me muevo Y esa es la parte que Por eso mismo se lo merece Porque él nunca tiró a la toalla Nunca Y yo sé que las situaciones que se viven Cuando no juegas todo lo que tú quieres O no puedes ayudar al equipo Yo sé que las situaciones son muy jodidas Pero él nunca tiró a la toalla Nunca tuvo una mala cara Siempre fue un buen compañero Siempre fue Y eso es el premio De hecho Que esa puede ser Más allá de los matices Tácticos, técnicos Esa es la clave De que este Unión Sur Ya se haya subido Por ejemplo Javi Que ha participado menos De lo que le gustaría Ha aportado Ha sumado Ha metido su burrito De hecho yo recuerdo Estar calentando Creo contra las palmas Atlético Y me decía Guilla, ahora salgo y marco Pues ese entusiasmo De un tío que es suplente En un playoff Que seguramente Quiere jugar En vez de salir cabreado Pues te dice Oye, ¿cuánto tengo? 10, 12, 15, 20 minutos? Suma Incluso Alex Junes Alex Junes Hace 4 o 5 años Era el estandarte De la Unión Sur Era la referencia Era el hombre Y este año Por lesiones Por situación No ha sido igual Tan protagonista De hecho Ha sido un playoff Donde la figura de Alex Ha sido Pues de suplente Asumiendo que Perturbes a Alex Lo celebró como el que más Arropó a los compañeros Como el que más Y yo creo que esa es la clave De que la Unión Sur Ha subido Aparte de la moja Y todo esto Esa es la clave Tantos años Formando parte del club Ya son unas temporadas Cuando ves esas imágenes De toda la gente Celebrando Lo que habéis hecho Toma más relevancia Es que es un poco Un salto de calidad Brutal Porque ¿Cuántas veces He estado 50 personas En el Municipal Sureño? Y que nos contábamos Con los dos de la mano Por eso Sabías quién estaba En aquella esquina Y decías Ahí está Vicente Ahí está Miguel Y ahora tú ves La ilusión de la gente La ilusión de la isla Diría yo Incluso también de Canarias Porque creo que Las declaraciones Del presidente de ellos Unió más A la gente Con el Yaisa Entonces tú ves Que la gente Quería que subiera el Yaisa Y eso es lo bonito Yo se lo dije Antes Además sí que se lo iba a hacer pagar Que se lo escribí Y la verdad es que Esas cosas normalmente Vienen en contra Hablaba con el presidente Vuestro antes Esa parte de tranquilidad Creo que también lo comentamos Contigo en alguna ocasión Esa tranquilidad Que le da Bernardo Al club Que ha conseguido Una estabilidad Dos ascensos Cuidado Porque el ascenso A segunda red Tiene mucha relevancia Pero un ascenso Esa división de honor En categoría juvenil En el Unión Suya Tú has jugado Categoría juvenil Con Taiche también Que has estado ahí En esa categoría Tiene mucha importancia Hombre que sí tiene mucha importancia Se está dándole Unos toques al club Importantes De equipo grande De intentar ser un equipo grande En Canarias Entonces el Prezi Se merece todo lo bueno Que le está pasando Porque él es el primer artífice De todo esto Ya te digo Que Maxi que está renovado Si quiere él Claro Lo tiene clarísimo El presidente Vamos a hablar un poco Del futuro Más en el que voy a preguntar Por la plantilla Pero sí que Por tu futuro ¿Cuál es tu intención? Hombre No creo que Que pueda estar En ningún sitio Que esté mejor Que en casa Y en segunda red No creo que exista Esa posibilidad A menos que te llame El otro día Guille Te interrumpo El otro día Guille Comentaba Cristian Mejor entrenador De la tercera división En Canarias Maxi Barret Bueno pues yo lo llevo diciendo Desde que lo vi en el Lanzarote Maxi ya de que estuviese En otro equipo Bueno ya Maxi lo sabe Que luego en la medida De mis posibilidades Lo he sido en Unión Puerto En El Paso Pero eso es cuestión de gustos No más allá de los resultados Es cuestión de gustos Pero ya no solo por los resultados Sino por cómo Ofrece O el fútbol que ofrece él Y luego por Pues sinceramente Creo que hace bien el deporte Porque yo estoy un poco cansado De a veces ese dramatismo De esos energúmenos Que a veces también Inyectan ese veneno A las plantillas Y Maxi yo lo veía El otro día Que incluso yo desde aquí Me estaba dando un infarto Y lo veía en el 95 Diciendo no Subo un poquito Y yo decía Yo estaría ya Se llevará por dentro Claro Sí que es verdad Pero eso suma Pero eso tranquiliza también Al equipo yo creo Sí se lleva por dentro Pero bueno No sé Al final Con el paso de los años Te das cuenta Que ellos juegan Yo qué voy a hacer en la banda Por mucho que grite Lo que puedo hacer Es ponerlo nervioso Ellos tienen que jugar Y yo tengo que corregir Cuando ayudarlos A interpretar cosas Que ellos no ven Porque están metidos En su papel individual Pero los que juegan Son ellos Y los que dan los pases Y las toman las decisiones Son ellos Yo desde fuera Yo le puedo dar los puntos Para ver dónde pueden adquirir ventaja Con respecto al rival Pero luego ellos hacen todo lo demás Y luego los entrenadores Nos llevamos todo el mérito Igual que nos llevamos todos Todos los palos Todo el fracaso Pero ni tenemos todo el mérito Ni tenemos todo Todo lo malo Cuando viene el fracaso Ellos son Los actores principales ¿Cómo te imaginas Este Unión Sur Jays A la temporada que viene Javi? Pues siendo un equipo importante La categoría Yo creo que el Jays No va a estar Hombre Es la primera vez Que va a estar Pero creo que va a dar Que hablar Pienso yo Que va a dar Mucho que hablar ¿Pues ya tienes algo pensado? No No la verdad que no Yo Voy a esperar A ver qué pasa Me encantaría seguir Como no Es mi equipo Pero bueno Ya se verán las cosas Pues Guille No tenemos tiempo para más Unos matices también Para que la gente entienda La importancia de este ascenso Pues con todo respeto Siempre lo digo Del mundo Además digo el terror Porque es el Del compañero Cristian Santana El Unión Sur Jays Va a pasar de jugar Contra el terror Si sigue en el mismo grupo En el grupo 5 De segunda refa enmarcado Pues va a jugar Contra el Numancia En los pajaritos Va a jugar contra el Madrid C Creo En Valdebebas Que ascendió Va a jugar contra El salto para la isla Es importante No es lo mismo Ir un domingo A Aiza Un sábado Un Jays a terror Que un Jays a Numancia ¿No? Algo se cambia Bueno y luego Ahora hay muchos matices Porque hay que hacer una Ampliación de campo El graderío Salada antidoping Jueguernos en tías Se va a empezar jugando La categoría Tanto pretemporada Me lo confirmó Bernardo Povedano Tanto la La pretemporada Como el inicio de liga Como mínimo Si va a ser en tercera Igual Si en tercera o en segunda Refio Vamos a empezar en tías Por el tema De las obras Va a haber obras En el municipal La cinta Y luego el presupuesto De este año Era de aproximadamente 300.000 euros De todo el club Y para el año que viene Te exige Que la primera bandilla Tenga un presupuesto mínimo De 400.000 euros Incluso la primera bandilla Es un saldo cualitativo Hay empresas que seguro Que quieren apostar Por unión de seguridad Las administraciones públicas Y todo eso Como digo yo Va a favorecer A la unión de protección Que está por debajo Va a favorecer Al marítima Al otro Seguro El ascender Va a mejorar El ecosistema El crecimiento del fútbol En la isla Va a ser exponencial Es evidente Porque Hasta nosotros Nos va a hacer mejor Si, si Eso nos viene A nosotros Si que nos viene fenomenal Eso es verdad Pues Javi Enhorabuena lo primero Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Muchas felicidades Maxi lo mismo Enhorabuena Porque lo habéis currado La verdad que no es nada fácil Lo comentábamos también En la entrevista El camino largo Era horrible Y habéis conseguido Darnos una alegría Lo primero Hacernos felices La verdad que A nosotros Como medio de comunicación A mí a nivel personal Y supongo que también Pero a la isla Porque ya veis Un montón de muestras De cariño Que os han dado Eso no es gratuito Yo creo que no Es gratuito Se lo habéis currado Gracias a ustedes Por estar siempre Y a nivel personal Y a nivel periodista Y bueno Si le hemos hecho Un poco felices Muy felices Entonces eso ya Muy felices Es grato para nosotros Gracias Y enhorabuena Qué golazo A ustedes también El gol El gol de tu vida Por lo menos El héroe El héroe De la florida Pero se lo puso El solo No hacía falta Que me lo hiciera nadie más Ya te titulas Llegó en el aeropuerto Y dice Habla el héroe De la florida Es un titular Es un titular Lo más visto Y lo más leído En radiomarcalanzarote.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!